¿Qué onda? ¿Qué onda mi carnalito? Pues, una vez más aquí Esta vez te voy a traer Te voy a traer un tutorial sobre Los ganchos Este tutorial va a estar Pues, muy bueno Porque ya me lo habían pedido Este es un tutorial Donde te voy a explicar Cómo hacer los ganchos de cada personaje Diferentes formas de hacerlo Y con diferentes personajes Y para qué sirve cada uno de ellos Primero te voy a decir las formas de hacer un gancho Todas las formas que existen Para que más o menos Adaptes la que más te guste Y después te voy a dar una breve Explicación de por qué se usan estas formas O para qué sirve O para qué personajes Vas a utilizar cada forma Y en qué situaciones La primera forma de marcar un gancho Es la siguiente Adelante, abajo, inclinado Vas a hacer primero hacia adelante Luego vas a bajar la palanca Como si te agacharas Y luego vas a inclinar la palanca Hacia adelante De una manera rápida Esta forma Es una de las más Una de las más rápidas de marcar Puedes marcar el gancho Incluso si estás agachado Algo así Lo cual te va a dar varias ventajas La primera de ellas Es que vas a poderlo hacer Como te decía De una manera agachada Por lo cual vas a Evadir algunos golpes Que vengan por arriba De esta manera Y después va a ejecutar el gancho Esto te va a dar un poquito más de tiempo De marcar el gancho Va a hacer que lo hagas De una manera más lenta Y puedes hacerlo Un poquito lento De hecho Marcar la ejecución Y después marcar el botón Esta es la forma Que utilizan los profesionales O los tops Y bueno También puedes hacerlo Al revés Algo así Por ejemplo Con Kenzo Puedes marcarlo De manera muy rápida Es la forma más práctica De marcar un gancho El gancho para atrás Sería de la siguiente manera Atrás Atrás Abajo Inclinado atrás Algo así Y bueno Esas serían las ventajas Que te otorga También lo puedes hacer Mientras corres Algo así De la siguiente manera Vamos a poner a Yori Por ejemplo Para hacerlo mientras corres Simplemente tienes que correr Hacia adelante Y ahora nada más Presionas abajo Inclinado adelante Algo así Este Bueno Esa sería La primera La primera forma También puedes hacer Una pequeña variación Que este Es para que Lo hagas un poquito Más cómodo Vas a hacer Un cuarto de vuelta Pero hacia abajo Y luego terminas En inclinado abajo Algo así Entonces Esa sería La forma de La forma de marcarlo Este movimiento Se le conoce como Movimiento en forma De Z El que te acabo De comentar Adelante Abajo Inclinado Que haces como Una pequeña Z Al ejecutarlo Al ejecutarlo Algo así Y bueno Esas serían Sus principales Características Otra forma De marcar el gancho Es adelante Cuarto Adelante De esta manera Adelante Cuarto Adelante También va a salir El gancho El gancho Y pues lo mismo Aplica para los personajes Que tienen gancho Inverso Como por ejemplo Andy O este O ángel O este Entre otros Eso sería La ventaja De este movimiento Es que pues Simplemente Vas a Vas a marcar Como si estuvieras Haciendo Una bola Un cuarto De vuelta Entonces Simplemente Nada más Haces hacia adelante Y haces como Que marcas Un cuarto De vuelta Es una De las formas Más cómodas De marcar Más sencillas Porque En teoría Ya Pues tú ya Conoces el cuarto De vuelta Y simplemente Vas a hacer Lo siguiente Caminar hacia adelante Y marcar Un cuarto De vuelta Vamos a ver Otras maneras De marcarlo Por ejemplo Podría ser La siguiente Adelante Y o adelante También va a salir El gancho Adelante Y o adelante Esta forma Pues no es muy común Pero pues también Podrías utilizarla Simplemente De que Esta forma No la puedes utilizar Con personajes Como lo son Ryo Porque va a salir El poder Ellos son los únicos Que no Bueno Ryo Y Robert Y me parece Que Takuma No te recomendaría Marcarlo De esta forma Bueno Creo que Bueno Takuma No tiene Gancho Como tal Pero con Ryo Y Robert Te va a salir El poder En lugar Del gancho Esta marcación No tiene Mucha utilidad Pero puede llegar A ser útil En caso De que Pues Estés como Dudoso De marcar El gancho Simplemente Es una variación Es una forma Que puedes Tener en cuenta Para personajes Como Kyo Yori Andy Etcétera Que no tengan Poderes Implícitos Ahí Otra forma De marcar El gancho Es la siguiente Dos cuartos Hacia adelante Y con Puño Esto aplica Para personajes Que no tienen Poder De Poderes De cuarto Hacia adelante Déjame ver Con quien Este Por ejemplo Por ejemplo Con Yashiro No podrías Hacer esto Porque te saldría El poder Entonces Hay diferentes Personajes A los que No te conviene Marcar el gancho De esta manera Pero por ejemplo Casi la mayoría Puedes marcarlo así Por ejemplo Bueno Con Kano Podrías Por ejemplo Con Andy Si se puede También marcarlo De esta forma Porque no tiene Poder de cuarto Adelante Dos cuartos Para adelante También saldría Sería otra Marcación Y pues ahorita Después de Después de ver Esto Te voy a enseñar Algunas aplicaciones O usos prácticos Que tiene Este Déjame Cambio A otro personaje Que tenga ganchos Por ejemplo Yori Otra forma De marcar El gancho Es Adelante Abajo Adelante Me parece Esta marcación Pues Podría Podría llegar A ser útil Podría llegar A funcionar Porque también Es un poquito Un poquito Rápido De ejecutar Adelante Abajo Adelante Es la siguiente Es la siguiente Es la siguiente forma También Podrías hacerlo De esta manera Entonces ya llevamos Varias Varias maneras Que puedes hacer El gancho Aquí si tienes Que ser un poquito Preciso Un poquito rápido Preciso Marcar un poder Marcar un poder Marcar un poder de desesperación Que está un poquito Difícil O un poquito Complicado Puedes usar La siguiente forma Para marcar Un gancho U para atrás Y hacia adelante Con puño fuerte U para atrás Y hacia adelante Así como el agarre De Yori De esta manera Y esto te permite Hacer cancelamientos Con Atena O con este Con Kyo Esto es para marcar El poder más fácil Ya que al Estar marcando El gancho De esta manera Ya tienes Una marcación O sea Tienes una vuelta Para atrás Marcada Por lo cual Para hacer el poder Simplemente tendrás Que hacer Una U para atrás Con puño débil Y saldrá el poder Lo mismo pasa Con por ejemplo Personajes como Kyo Que te requieren Este Requieren Hacer una marcación En breve O sea Una marcación Para atrás Y una marcación Para adelante Entonces cuando Estás marcando El gancho Ya estás marcando Una parte del poder Con lo cual Al hacer el gancho Simplemente tienes Que marcar Un cuarto de vuelta Hacia adelante Para que salga el poder Con Kyo Se utiliza Con el puño fuerte Para hacer este Pequeño combo Y la flama La tienes que soltar Recuerda Tienes que cargar Un poquito de Un poquito de Tiempo del poder Para que Logre conectar De esta manera También personajes Como Kula Lo utilizan De esta manera Para hacer este combo El combo de gancho Y poder También se utiliza De esta forma Marcas un gancho Hacia adelante De esta manera Que te acabo de comentar Y luego marcas Una U para atrás Con los dos de puños Y te saldrá Más fácil Ese poder Estas marcaciones Pues las utilizan Tego Diversos personajes También este Creo que también Con Wig Te podría llegar A servir No estoy seguro Pero ella Si es este Un poquito Ella es Un poquito Diferente Porque no tiene Como tal Un gancho Como tal Tiene esta Que es una U Pero con ella Pues no No te podré Ejemplificar Este Bueno Esas serían Las principales Formas Este También existe Otra forma Diferente O una forma Alternativa A estas Este nada más Es como un extendido De la forma anterior Caminas para atrás Y luego hacia adelante Y haces una U Algo así Atrás Adelante Y una U Es una forma Digamos Pues extendida Una forma Una forma Un poquito larga Pero al hacer Pero al hacer este Este movimiento Al acostumbrarte A hacerlo Vas a poder hacer Los ganchos Caminando para atrás Lo que te dará Un poquito más De tiempo O de distancia Para marcarlos Adelante Atrás Y una U Adelante Atrás Y una U Y bueno Pues esas serían Todas las formas De marcar un gancho Este Como te digo Vas a estar empleando Unas u otras Dependiendo de lo que quieras hacer Y simplemente te voy a dar Unas últimas características Cuando estás con personajes Como lo son Yori Robert Río O algún personaje Que tenga un poder Este Que se marque O adelante O atrás Puedes utilizar esta forma De marcar el gancho La que te había comentado Adelante Cuarto Adelante Y al marcar el gancho De esta manera Ya estás marcando La primera parte Del poder de desesperación Por lo cual Solo te resta Hacer un cuarto Para atrás Y marcará el poder Entonces recuerda siempre El tip fundamental De marcar un gancho Es caminar hacia adelante Y hacer un cuarto Para adelante Para que lo hagas más fácil Entonces Caminas para adelante O corres en este caso Cuarto adelante Y cuarto atrás Y saldrá el poder De manera muy sencilla También ocurre con Por ejemplo Con Robert Con Robert Y con Ryo Ya sabes que Son los personajes Que tienen gancho Y poder Y pues te saldrá Te saldrá más fácil Estos combos ¿No? Adelante Cuarto adelante Te va a servir Para cancelar así Movimientos ¿No? De esta manera El movimiento Ahora te voy a explicar Algunas cositas Nada más Ya para terminar Para concluir el video Este El movimiento Adelante Adelante Abajo Inclinado De esta manera Ahí tú no Quizás no lo estés notando Pero estoy marcando El gancho De la manera corta Adelante Abajo Inclinado Si haces este movimiento No vas a poder Cancelar con poder A ver un momento A ver si En teoría pues Aquí creo que Ajá Ahí está Si lo haces de esa manera No va a cancelar Con el poder Porque estás haciendo No estás haciendo El poder completo Digámoslo así No estás haciendo La primera parte Del poder Entonces este Este movimiento Solo lo vas a utilizar Para cuando quieras Simplemente lanzar Un gancho O cuando te estés recuperando Cuando te estás levantando O para cuando quieres Hacer un gancho sorpresivo De esta manera Te va a ayudar mucho Pero no vas a poder Cancelarla con poder De manera fácil En cambio Si hago adelante Cuarto adelante Si lo voy a poder cancelar De manera sencilla Pues obviamente Obviamente que puedes Marcar aquí El gancho De la manera corta Y marcar rápido El poder de desesperación También puedes hacer eso Pero es un poquito más Este Un poquito más difícil Y tienes que ser Más rápido en la palanca Entonces esas serían Las principales Variaciones O principales formas De marcar un gancho Y como para que sirve Cada una de ellas Más o menos Hay ganchos Que puedes marcar Hay movimientos Que se pueden cancelar Por gancho Por ejemplo Los puños débiles Por lo general Se pueden cancelar Por gancho Esto quiere decir Bueno Voy a ponerle con Andy Por ejemplo Esto quiere decir Que para marcar el gancho No necesitas Recuperarte O no necesitas Como te diré No necesitas Que el personaje Este precisamente Digamos desocupado Puedes marcar el gancho Mientras está la animación Del puño Este Y bueno Eso puede ser útil En determinadas ocasiones Por ejemplo Con Yori También me parece Que se puede Este Bueno Aquí no me está saliendo Muy bien Pero La idea es Como por ejemplo Aquí mira Observa como Yori Cancela el puño débil Por gancho Esto te puede ayudar mucho En caso de que hayas tirado El puño débil Y necesites tirar De inmediato El gancho Al momento de que veas Que tu rival salta De esta manera Puedes marcarlo De todas las formas Que vimos Bueno Creo que con Yori No se puede exactamente Con el que Si se que se puede Es con el K Después de tirar El puño débil Agachado Algo así O sea Lo que me refiero Es eso Pues no necesitas Que el personaje Que tu personaje Se recupere Puedes tirar El gancho De inmediato Y también Me parece Que con Yori También se puede Entonces Es muy útil Eso porque Como te digo Hay veces Que el rival Va a saltar Y vas a necesitar Lanzar el gancho De inmediato Con ella También se puede Estas Simplemente Vas a estar Como Pegando Golpes débiles Algo así Y sabes Que puedes Lanzar el gancho De inmediato En cualquiera De la animación De los puños De esta manera Esto suele ser Efectivo También es efectivo Cancelarlo Con alguna patada Abajo Solo ciertos personajes Pueden hacerlo Por ejemplo Yori 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 También puede Pero con este puño Agachado Algo así Solo que es Un poquito Complicado De realizar Pero Si se puede Realizar Se puede Llegar A realizar De esta manera Bueno Esas serían Todas las indicaciones Espero Te sirve Este tutorial Para mejorar Un poquito La ejecución De los ganchos Y sobre todo Ten en cuenta De que Tienes que estar Practicando Marcar los ganchos Tienes que estar Practicándolo Constantemente Ya que Es una de las herramientas Que te ayudará A mejorar Tu nivel Y por lo general Pues Por lo general Es normal Que falles Muchos ganchos O que falles Un par de ganchos Pero el hecho De que tengas Esa herramienta Para ayudarte Te va A facilitar Mucho el juego Y te va a ser Un poquito Te va a ser Más Más sólido Tu juego Entonces Si te recomiendo Que los practiques El tiempo Que necesites Para Para que los domines Yo te recomendaría Que Pues que Pelearas contra la CPU Y la mataras A puro gancho Hasta llegar a Rugal Y a Rugal También Este Lo matas A puro gancho Pues Esa sería mi recomendación Espero te haya servido Este tutorial Y espero Verte en próximas entregas De los videos Muchas gracias Por ver Y Pues Hasta luego ¿No? Hasta luego Chao 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 Gracias.